Cántale, Cántale Cántale, Cántale al amor Cántale, Cántale a la vida Cántale, Cántale al amor Cántale, Cántale a la vida Cántale, Cántale al amor Cántale, Cántale a la vida Cántale, Cántale al amor Cántale, Cántale al amor La vida te da sorpresas Cántale a la vida Sin amor solo hay tristeza Cántale al amor Ay, Cántale a la vida, Cántale al amor Cántale a la vida Si tú buscas la felicidad Cántale al amor Cántale, Cántale al amor Cántale, Cántale al amor Cántale al amor Si te encuentras triste y abatido Cántale a la vida Oye, mira, canta, Cántale al amor Cántale al amor Si buscas la felicidad Cántale al amor Cántale al amor El amor, el amor Nada te faltará Cántale al amor 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 Cántale al amor